de guacamayos aproximadamente a 30 minutos del circuito de aguas calientes se encuentra una ladera arcillo rocosa con sustratos y sales minerales donde acuden diariamente 200 a 400 gigantes loros son los guacamayos cabezones la segunda especie más grande del mundo en su género cuando la vertiente de agua fría y la caliente se unen forman un microclima especial para estas aves que se detienen a tempranas horas para alimentarse de las aves que neutralizan su dieta de semillas tóxicas verlos en esta ceremonia de golpeo con su plumaje rojo, azul y verde es un verdadero tesoro para los fotógrafos naturistas y visitantes en general